Llega Navidad Caintero de San Jacinto toca y toca Porque diciembre es bonito y su Navidad Caintero de San Jacinto toca y toca Porque diciembre es bonito y su Navidad Y su Navidad Linda Navidad Bella Navidad Rica Navidad Música El oño las velas lo hacen bonito Y el veinticinco mi regalito Caintero de San Jacinto toca y toca Porque diciembre es bonito y su Navidad Caintero de San Jacinto toca y toca Porque diciembre es bonito y su Navidad Bella Navidad Rica Navidad Rica Navidad Y su Navidad Música Mi familia y yo y mis vecinos Pedimos adiós por los amigos Caintero de San Jacinto toca y toca Porque diciembre es bonito y su Navidad Caintero de San Jacinto toca y toca Porque diciembre es bonito y su Navidad Linda Navidad Música Rica Navidad Música Bella Navidad Música Y su Navidad Música Y Rafael Pérez García ¡Muyo Rey! 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 Música 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 ¡Muyo Rey! ¡Muyo Rey! Música Música